En la expedición Stauskas, por fin está con vosotros, no sé si jugará, pero ya es buena señal, ¿no? Bueno, sí, se incorporó esta semana, pero no con el ritmo de otros jugadores y mañana valoraremos si puede jugar o no. Lógicamente está sin ese ritmo, pero ir dándole minutos, aunque lo valoréis mañana, pues también es importante, ¿no? Para que lo vaya cogiendo rápido también, igual el partido de Bilbao puede tener un poquito más. Pues el partido de Bilbao es otra cosa, porque ahí tenemos que quitar un jugador sano para poner él, y esto seguro que no va a estar en el equipo ahora. Entonces, por tema de los cupos, por jugadores que pueden jugar o no jugar, si él entra, otro jugador tiene que salir. Por eso esta baja de Granger ha sido muy importante para nosotros, porque es un jugador cupo. Entonces, ahora mismo nuestra idea es que él juegue en la Liga, en Euroliga, hasta que lo vemos bien. En el momento en el que le veamos en cancha, ¿qué tipo de jugador vamos a ver para el que no le conozca? Vosotros que ya habéis visto algunos entrenamientos, que tenéis esas referencias, ¿cómo es Stauskas? Bueno, lo vimos muy poco para dar la opinión, como estuvo un poco con nosotros en principio. Vamos a ver, todavía es pronto hablar de capacidad y de juego que nos puede dar, pero lo fichamos un anotador, un jugador con calidad de crearse su tiro, y vamos a ver si nos puede dar eso. ¿Qué destacamos de Himki, del equipo ruso? Bueno, Himki es un equipo que este verano se ha hecho con jugadores importantes. Es evidente que su presupuesto ha sido disparado y que han fichado muchos jugadores de alto nivel, de experiencia de Euroliga, que le han dado un salto de calidad importante. Yo creo que es un equipo, si todos están sanos, con una plantilla de 12 o más jugadores de primer nivel. Y Sveid es un jugador referencia, pero hay muchos más buenos. Bueno, hay también jugadores de año pasado, ahora mismo está jugando muy bien Tima, que lo conocemos de aquí. Han fichado jugadores que fueron referencias en sus equipos, dos jugadores importantes de Bayern, Jovic y su pivot, luego tienen jugadores atléticos por fuera, han fichado jugadores de NBA como Jerebeko, Wolve Hill después de una lesión importante, jugadores rusos importantes como Karashev. Todos estos jugadores les hacen un equipo temible, ganar un partido de Maccabi con cierta facilidad, primer partido. No sé si estáis un poco al corriente de las bajas, pero llegan noticias desde Moscú de que tienen hasta cinco bajas y alguna duda. Jovic, Vialchev, Moskov de larga duración, en fin. No sé si se igualan un poquito las fuerzas en cierto sentido con todas esas ausencias. Hasta que lo veamos en el campo no lo podemos valorar. Yo creo que pasada jornada jugaron sin tres jugadores importantes y ganaron con holgura. No jugó ni Moskov, no jugó ni Bertans, no jugó ni Karashev y ganaron para mí fácil. Entonces es un equipo tan largo que mañana veremos quién se presenta y quién no se presenta. Están tirando más de 30 triples por partido. ¿Esperas otra vez que vuelvan a jugar así? Es su estilo, es su estilo. Yo creo que jugadores que tiran más de 10 tiros de tres por partido no van a cambiar su manera de jugar. Ni Tima, ni jugadores exteriores. Sus cuatro, muchas veces juegan con dos cuatros muy móviles, como Gil y como Jerepko. Entonces son peligro desde fuera, jugadores de calidad. Por eso es difícil jugar contra ellos. Hay que cerrar los partidos, que no pase lo del otro día como ni caja, ¿no? Vas por delante, cuajar, rematar. Sí, eso sería ideal, pero a veces no te sale bien. Yo creo que es un partido que nos duele a todos, como a mí seguro que más. Entonces cuando tienes partido para ganar hay que ganarlo, porque luego cuando se escapa en llorar no sirve nada. Listo. Buen viaje. Gracias.